El reloj de cuerda suspendido y el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano Si pudiera explicar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Que no acabe esa noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Derrochamos, no importaba nada, la reserva de los manantiales Derrochamos, no importaba nada, la reserva de los manantiales Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Si pudiera explicar todo lo que sentí, no quedó ni un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Que no acabe esa noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Besos, ternura, nuestra historia de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que de noche de amor, cuanta locura Nuestra historia de amor se convierte en ternura Besos Besos Ahora te toca a ti Ahora te toca ser su dueño La tuve y la perdí Ahora ocupará sus sueños Es frágil como el cristal Mariposa de terciopelo Tendrás que dejarla volar Tendrás que dejarla volar Sin que la lleve el viento Cuídala No dejes que le hagan daño Por más que no estén a mi lado Debo confesarte que aún la sigo amando Cuídala No dejes que le falten Nada Sé que no me pertenecen Pero no puedo dejar de amarla Ahora te toca a ti Ahora disfrutarás de sus sonrisas Ya sé que la vida es así Tuyo será el calor de sus caricias Es frágil como el cristal Mira Mariposa de terciopelo Tendrás que dejarla volar Sin que la lleve el viento Cuídala No dejes que le hagan daño Por más que no estén a mi lado Debo confesarte que aún la sigo amando Cuídala Cuídala No dejes que le falten Nada Sé que no me pertenecen Pero no puedo dejar de amarla Que no me pertenecen No dejes que le pido No dejes que le damos En la luna Es frágil como el cristal Música Cuídala, no dejes que le hagan callos Por más que no estén ya a mi lado Debo confesarte que aún la sigo amando Cuídala, no dejes que le paguen de nada Sé que no me pertenecen Pero no puedo dejar de amarla Cuídala, 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 cuídala Porque ella es una mariposa al viento Si sopla fuerte a ti te la vayará Cuídala, 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 cuídala Porque ella es mi muñeca de cera Y no le gusta y no vaya a la oscuridad Cuídala, 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 cuídala Cuídala, 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 cuídala Son las cosas de la vida Son las cosas del amor Unas se vuelven espinas Y otras se convierten en canción Cuídala, 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 cuídala Mi cuarto en desorden con la noche recién terminaba De pronto tú abriste la puerta y entraste callada Grisándome la cama tú me desvestiste entera Sin pronunciar palabra alguna tomó una copa llena Luego de beber derramó todo el vino en sus medias Ella me quema, ella me hierve Su amor es vida y si te descuidas puede ser la muerte Puede ser el hielo o la barrieta Puede ser la muerte, puede ser el sur, también este o este Los dos nos sentimos hambrientos de amor y deseos Y después de hacer el amor selló todo con besos Cuando el cigarro ella prendió la noche un poco extraña Ella se a la ventana fue y lo fumó deprisa Cuando el cigarro terminó empezó a morir de risa Ella me quema, ella me hierve Su amor es vida y si te descuidas puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser el hielo o la barrieta Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser el sur, también este o este Ella me quema, ella me hierve Su amor es vida y si te descuidas puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser el sur, también este o este Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte Puede ser la muerte, puede ser la muerte, puede ser la muerte ¡Gracias! Te escribo, querida madre de mi alma Desde la cárcel te escribo Querida madre de mi alma Sin ti yo no tengo calma En esa sombra en que vivo Las penas las sobrevivo Por esa fuerza que muevo Es la oración que hoy elevo Al supremo redentor Para que entienda el error De la condena que llevo La libertad es lo primero Que tiene el hombre en la vida Es una luz encendida Que brilla en cada lucero Es la distancia del cielo Y es la grandeza del mar Es no tener que ocultar La cara tras nuestras manos Es lo más lindo y humano Que podemos conservar Solo mi madre comprende Las penas que yo he sufrido Solitario en el olvido Donde nadie a mí me entiende Aquí en la cárcel se aprende Lo que es pan Lo que es abrigo Lo que es tener un amigo Cuando nos falla la suerte La cárcel es como la muerte Y yo por eso La maldita Para que aprendas A aquel que no haya sufrido Para que aprendas Oiganme yo se lo digo Es la joyosa Lo que es tener un amigo Para que aprendan A aquel que no haya sufrido Para que aprendan Oiganme, yo se lo digo Para que aprendan A aquel que no haya sufrido Para que aprendan Oiganme, yo se lo digo Para que aprendan Estoy solo en el olvido Por favor, yo se lo pido Ay, cuídense bien, amigo Para que aprendan A aquel que no haya sufrido Para que aprendan Oiganme, yo se lo digo Para que aprendan La carencia es como la muerte Para todos mis compañeros Pronta libertad Y mucha suerte Madre, en mi posada Un te quiero Homenaje a Maldir Santiago El sonero del pueblo Cortijo Bomba en plena Y al sonero mayor Ismael Rivera Que vivieron aquí Aquí, aquí En la prisión La pena Busca la pena Y al sonero mayor Si no le damos amor Como la tarde Se queda Sin el sol Si buscas Si buscas En la aventura Cobijar Tu gran dolor Lo pierdes Porque te falta Lo mejor La novedad La novedad La novedad La novedad De una caricia Un te quiero Pero quizás Un más nuevo De reír O de llorar La novedad De un viento Nuevo en tu cara Y que el mar No no las bravas No confunda Tu mirada Si buscas En las caricias Un pasatiempo Lo matas Te encontrarás Con un frío Despertar Despertar Los daños Que van pasando Los tienes Que madurar De nada No adelantes Si no estás La novedad La novedad La novedad De una caricia Un te quiero De un quizás Un más nuevo De reír O de llorar La novedad La novedad De un viento Nuevo en tu cara Y que el mar Con olas bravas No confunda Tu mirada La novedad La novedad La novedad De una caricia Un te quiero De un viento De un quizás Un más nuevo De reír O de llorar No, no, no No, 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 no Ya lo nuestro terminó Lo que hubo entre los dos No volverá a pasar jamás Te advierto que no insistas más Que es un asunto que acabó Ya no habrá repetición Fue el último compás No se vuelve a tocar jamás Te condeno al amor Seriamente esta vez Te condeno al amor Desde ahora sin mí Te condeno a fingirme un amor Sin sentir Con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Te condeno al amor Seriamente esta vez Te condeno al amor Desde ahora sin mí Te condeno a fingirme un amor De arlequín Con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Sin nuestro amor Que siempre ha sido adobido Sin nuestro amor Que es tan perfecto Lo prohibido Te condeno al amor Seriamente esta vez Y desde ahora sin mí Te condeno al amor Seriamente esta vez Te condeno al amor Desde ahora sin mí Te condeno a fingirme un amor Sin sentir Con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Te condeno al amor Seriamente esta vez Te condeno al amor Desde ahora sin mí Te condeno a fingirme un amor De arlequín Con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Sin nuestro amor Que siempre ha sido adorado Sin nuestro amor Que es tan perfecto Lo prohibido Yo te condeno al amor Seriamente esta vez Y desde ahora sin mí Y desde ahora sin mí Desde ahora sin mí Desde ahora sin mí Con el hacer el amor Con el hacer el amor Con el hacer el amor Seré todo en tu vida Seré todo en tu vida Serás mi vida entera Seré mar y desierto Serás fuego y arena Serás mi adoración Yo seré tu mañana Y voy a hacer canción A plena luz del alba Pues quiero ser tu amante Y en las noches largas Besarte y besarte Seré paloma del viento Buscando un descanso Vuelvo al ras de un cuerpo Seré en las noches frías Tu calor En luna llena Yo seré tu amor Seré un adolescente Sonrojado al verte Desgruta en mi habitación Seré todo en tu vida Serás mi vida entera Seré mar y desierto Serás fuego y arena Serás mi adoración Yo seré tu mañana Y voy a hacer canción A plena luz del alba Yo quiero ser tu amante Y en las noches largas Besarte y besarte Seré paloma del viento Buscando un descanso Vuelvo al ras de un cuerpo Seré en las noches frías Tu calor En luna llena Yo seré tu amor Seré un adolescente Sonrojado al verte Desgruta en mi habitación En las noches frías Seré tu calor En luna llena Tú tendrás mi amor Seré un adolescente Sonrojado al verte Desgruta en mi habitación Ahí En esta habitación donde Siempre tú y yo Nos matamos A veces Pasión Y mucho, mucho sabor En la noche En las noches siempre serás mía Siempre necesito tu calor Serás mi amor Serás mi adoración Serás mi anochecer Serás mujer Serás toda, toda mi pasión Y el corazón Ahí serás Serás mi amor Serás mi adoración Seré el hombre que te responde En cada noche Que necesites calor Serás mi corazón Serás mi adoración Serás mi adoración Este es mi llanto Este es mi canto Y si acabaron mis penas Escuchando al mamá tocar un son Serás mi corazón Serás mi adoración Oigan, oigan, oigan Que esto llega De mi curva, señor Azúcar Oigan, oigan, oigan Pienso en ti, mami Caminar sin ella Sin rumbo fijo Rejugarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella Es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos Llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a desohar estrellas Pago una luna nueva A través de la ventana Y el silencio es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo Es temerle a la soledad Miren sin ella Es rendirse a cada instante Es caer Es levantarse y con ella Comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Regresar sin ella Es un trago amarga Es mirar el calendario Es llorar, amigos Es llorar Es como tener las manos Llenas de ella Es unir a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a desohar estrellas Pago una luna nueva A través de la ventana Y el silencio es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo Que yo amo Es temerle a la soledad Vivir sin ella Es rendirse a cada instante Es caer Es levantarse Y con ella Comenzar Vivir sin ella Es estar Encadenado a ese cuerpo Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Y se me hacen las largas las horas Sin su presencia Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Todo me recuerda a ella Las fotos sobre la mesa Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Me enamoré de su boca Y de su corta cabellera Yo no sé lo que es vivir Sin ella Yo no sé lo que es vivir Sin su amor que me condena La, 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 la ¡Oye! Yo Estoy volviendo lo de todo por ti Estoy volviendo lo de todo por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Su amor es algo puro Su amor, amor, amor Es estrenar un mundo Su amor, amor, amor Su amor es mi delirio Su amor junto a mi amor Es perfecto equilibrio Su amor, amor, amor Su amor es transparente Su amor junto a mi amor La propuesta indecente Su amor, amor, amor Su amor es vino fino Me embriaga de pasión Y pierdo los sentidos Su amor, amor, amor Es una lluvia en verano Rocío de madrugada Para vivir nuestro sueño Nos basta un momento Nos sobra una cama Y nos matamos a besos Y no mordimos los labios Y así combina la historia Un amor condicionado Su amor, amor, amor Su amor es algo puro Su amor, amor, amor Es estrenar un mundo Su amor, amor, amor Su amor es mi delirio Su amor junto a mi amor Su amor, el perfecto equilibrio Su amor, amor, amor Su amor es transparente Su amor junto a mi amor La propuesta indecente Su amor, amor, amor Su amor es vino fino Me embriaga de pasión Y pierdo los sentidos Ay, ay Dios Te pido que me ayudes A vivir con esta pena Y la condena Que me ahoga la razón Ay, Dios Aquí sigo llorando Aquí sigo cantando Eborrachando ya Mis penas con alcohol Ay, Dios Te pido que me ayudes Te pido que me escuches Te pido que me devuelvas El pensamiento Te cuento Te cuento Te cuento todo lo que he pasado Por invitar A individuos extraños A comer Una sal En la casa de Doña Linda Estaban a de borrachos En la casa de Doña Linda Estaban a de borrachos Planeaban hacer sancocho vida Con carne de pato Planeaban hacer sancocho vida Con carne de pato Ahí todo estaba listo Estaban bien los muchachos Ahí todo estaba listo Estaban bien los muchachos Lo único que faltaba Era la carne de pato Lo único que faltaba Era la carne de pato Como no la consiguieron Ahí sacan de los muchachos A la hija de la vecina Lola Le comían el gato Como no la consiguieron Ahí sacan de los muchachos A la hija de la vecina Lola Le comían el gato Le comían el gato A la hija de la vecina Lola Que le comían el gato A la hija de la vecina Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Que le comían el gato a la hija de la vecina Lola Te vuelvo a repetir que no Que ya no hay nada más que hablar Ya lo nuestro terminó Lo que hubo entre los dos No volverá a pasar jamás Te advierto que no insistas más Que es un asunto que acabó Ya no habrá repetición Fue el último compás No se vuelve a tocar jamás Te condeno al amor seriamente esta vez Te condeno al amor desde ahora Sin mí Te condeno a fingirle un amor Sin sentir con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Te condeno al amor seriamente esta vez Te condeno al amor desde ahora Sin mí Te condeno a fingirle un amor De arlequín con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Sin nuestro amor que siempre ha sido al rojo vivo Sin nuestro amor que es tan perfecto en lo prohibido Oye Te condeno al amor seriamente esta vez Y desde ahora sin mí Te condeno al amor seriamente esta vez Te condeno al amor desde ahora Y desde ahora sin mí Te condeno a fingirle un amor Sin sentir con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Y siempre pensando en mí Te condeno al amor seriamente esta vez Te condeno al amor desde ahora Sin mí Te condeno a fingirle un amor de arlequín Con el hacer el amor Y siempre pensando en mí Sin nuestro amor que siempre ha sido al rojo vivo Sin nuestro amor que es tan perfecto en lo prohibido Yo te condeno al amor seriamente esta vez Y desde ahora sin mí Desde ahora sin mí Te vuelvo a repetir que no Que ya no hay nada más que a ver Que no, que no Y a lo nuestro se acabó Condenada